A principios del siglo XX, Albert Einstein revolucionó nuestra comprensión del universo. Su trabajo pionero transformó nuestra percepción del tejido mismo de la realidad. La teoría de la relatividad introdujo una idea asombrosa. El tiempo no es absoluto, es relativo. Esta idea desafió siglos de pensamiento científico y abrió nuevas posibilidades. Esto significa que el tiempo puede transcurrir a diferentes velocidades para los observadores que se mueven en relación unos con otros. Por ejemplo, una persona que viaja en un vehículo en rápido movimiento experimentará el tiempo de manera diferente a alguien que está parado. Este fenómeno se conoce como dilatación del tiempo. Es una consecuencia fascinante de la naturaleza del espacio y el tiempo. Imagina dos relojes idénticos. Empiezan a hacer tic-tac al mismo tiempo, perfectamente sincronizados. Un reloj permanece en la Tierra, marcando los segundos, minutos y horas tal como los conocemos. El otro reloj viaja a una velocidad tremenda por el espacio, a bordo de una nave espacial que surca la inmensidad del cosmos. La teoría de Einstein predice que el reloj en movimiento irá más lento que el reloj en la Tierra. Esta no es solo una idea teórica. Se ha confirmado mediante numerosos experimentos. Esta diferencia en la medición del tiempo no se debe a ningún fallo mecánico. Los relojes funcionan perfectamente. Es una propiedad fundamental del propio tiempo. El tiempo, tal como lo entendemos, es maleable y puede estirarse o comprimirse según las circunstancias. La dilatación del tiempo ocurre porque la velocidad de la luz es constante para todos los observadores. No importa lo rápido que te muevas, la luz siempre viaja a la misma velocidad. Puede parecer ilógico, pero se ha confirmado mediante innumerables experimentos. Los científicos han probado y comprobado este principio una y otra vez, y siempre se cumple. La constancia de la velocidad de la luz tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión del espacio y el tiempo. Nos obliga a reconsiderar nuestras nociones de distancia y duración. Significa que el tiempo y el espacio están interconectados. Forman un único continuo de cuatro dimensiones conocido como espacio-tiempo. No son entidades separadas. Más bien, son interdependientes, influyéndose mutuamente de maneras que son a la vez sutiles y profundas. Los efectos de la dilatación del tiempo se vuelven más pronunciados a medida que un objeto se acerca a la velocidad de la luz. A estas velocidades extremas, el tiempo puede ralentizarse drásticamente. A velocidades cotidianas, los efectos son minúsculos. No notamos la dilatación del tiempo en nuestra vida diaria porque nos movemos demasiado despacio. Sin embargo, a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, la dilatación del tiempo se vuelve significativa. Puede estirar segundos en minutos, minutos en horas y ya no se puede ignorar. Comprender este fenómeno es crucial para los viajes espaciales futuros y la exploración del universo. Para comprender la dilatación del tiempo, necesitamos comprender el concepto de marcos de referencia. Esta es una idea fundamental en la teoría de la relatividad que introdujo Albert Einstein. Un marco de referencia es simplemente el punto de vista desde el cual un observador ve el mundo. Puede estar estacionario o en movimiento. Y afecta a cómo percibimos el tiempo y el espacio. Imagina que estás parado en un andén, viendo pasar un tren. Estás en un marco de referencia, observando el mundo desde un punto fijo. Un pasajero del tren en movimiento está en un marco de referencia diferente. Está experimentando el mundo desde un punto de vista en movimiento. Ahora imagina un rayo de luz que viaja desde el techo del vagón del tren hasta el suelo. Este rayo de luz es la clave para comprender la dilatación del tiempo. Desde tu punto de vista en el andén, el rayo de luz recorre una distancia mayor que desde el punto de vista del pasajero del tren. Esta diferencia en la distancia percibida es clave. Esto se debe a que el rayo de luz no solo viaja verticalmente hacia abajo, sino también horizontalmente junto con el movimiento del tren. La combinación de estos movimientos crea una trayectoria diagonal. Dado que la velocidad de la luz es constante, y la luz recorre una distancia mayor en tu marco de referencia, me dirías que la luz tarda más tiempo en viajar desde el techo hasta el suelo, en comparación con el pasajero. Este tiempo más largo es una consecuencia directa de la distancia incrementada. Esta diferencia en la medición del tiempo, donde el tiempo parece ralentizarse para el observador en movimiento, es la esencia de la dilatación del tiempo. Muestra que el tiempo no es absoluto, sino relativo, dependiendo del marco de referencia del observador. Este concepto tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión del universo. En el contexto de la relatividad, el tiempo propio adquiere una importancia significativa. El tiempo propio es el intervalo de tiempo medido por un observador en reposo en relación con los eventos que se están midiendo. Es el tiempo experimentado por el observador que está en la ubicación de los eventos. Imagina un reloj que se mueve a una velocidad constante. El tiempo transcurrido en este reloj en movimiento, medido por alguien que se mueve junto con él, es el tiempo propio. Esto se debe a que tanto el observador como el reloj están en el mismo marco de referencia. No se mueven en relación uno con el otro. El tiempo propio es crucial para comprender la dilatación del tiempo. Sirve como línea base con la que comparamos los intervalos de tiempo medidos por otros observadores en movimiento relativo. El intervalo de tiempo medido por un observador en movimiento en relación con los eventos siempre será mayor que el tiempo propio. Los muones, partículas subatómicas creadas por la interacción de los rayos cósmicos con la atmósfera terrestre, proporcionan una evidencia convincente de la dilatación del tiempo. Los muones tienen una vida media muy corta. Se descomponen rápidamente. Según la física clásica, muy pocos muones deberían llegar a la superficie de la Tierra debido a su corta vida útil. Sin embargo, observamos muchos más muones llegando a la superficie de lo esperado. Esta discrepancia se explica por la dilatación del tiempo. Los muones viajan a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. El tiempo se ralentiza para ellos en relación con un observador en la Tierra. Esto significa que desde nuestro punto de vista, los muones viven más tiempo. Tienen más tiempo para cubrir una distancia mayor y llegar a la superficie antes de descomponerse. Esta observación proporciona evidencia tangible que respalda el concepto de dilatación del tiempo. Destaca su influencia en los objetos que se mueven a velocidades relativistas. Capítulo 5. Navegando por la relatividad. Un enfoque de resolución de problemas. Resolver problemas relacionados con la relatividad requiere un enfoque particular. Necesitamos considerar cuidadosamente los principios involucrados. Primero, evita redondear los números durante los cálculos. Incluso pequeñas discrepancias pueden afectar significativamente el resultado final. Redondea solo al final para mantener la precisión. En segundo lugar, comprueba siempre la razonabilidad de tu respuesta. ¿Tiene sentido el valor calculado en el contexto de la relatividad? Por ejemplo, asegúrate de que las velocidades calculadas no superen la velocidad de la luz. Asegúrate de que los fenómenos relativistas se alinean con los resultados esperados, como la dilatación del tiempo en lugar de su aceleración. Por último, recuerda que los efectos relativistas se vuelven más pronunciados a medida que las velocidades se acercan a la velocidad de la luz. A velocidades cotidianas, estos efectos suelen ser insignificantes. Sin embargo, cuando se trata de velocidades cercanas a la velocidad de la luz, los principios de la relatividad deben aplicarse para describir y predecir con precisión los fenómenos físicos. Capítulo 6. Dilatación del tiempo en acción. El caso del vehículo de alta velocidad. Exploremos un ejemplo de dilatación del tiempo utilizando el vehículo experimental de alta velocidad HTV-2 como caso de estudio. Viajando a una velocidad de 21,000 kilómetros por hora, el HTV-2 proporciona un escenario para comparar los intervalos de tiempo medidos por los relojes a bordo y un observador en la Tierra. A pesar de su alta velocidad, la velocidad del HTV-2 sigue siendo significativamente menor que la velocidad de la luz. Aplicando la fórmula de dilatación del tiempo, la diferencia en la medición del tiempo entre los relojes a bordo y los observadores terrestres se calcula como extremadamente pequeña, aproximadamente 1,89 por 10 elevado a menos 10 segundos por cada segundo. Este ejemplo ilustra que, si bien la dilatación del tiempo es un fenómeno real, sus efectos son minúsculos a velocidades significativamente más bajas que la velocidad de la luz. Destaca la importancia de considerar la magnitud de la velocidad al evaluar las implicaciones prácticas de los fenómenos relativistas. Capítulo 7 Muones a la velocidad de la luz Una demostración dramática de la dilatación del tiempo. Exploremos un ejemplo más extremo de dilatación del tiempo que involucra a un muón que viaja al 95% de la velocidad de la luz. Esta minúscula partícula, el muón, es un candidato ideal para mostrar los sorprendentes efectos de la dilatación del tiempo debido a su velocidad increíblemente alta. La vida útil de un muón, medida en su propio marco de referencia, es de 2,20 microsegundos. Esto significa que si viajas junto a un muón, lo verías descomponerse en poco más de 2 microsegundos. ¿Cuánto tiempo mediría un observador en la Tierra la vida útil del muón? Esta pregunta nos lleva al meollo de la dilatación del tiempo y las consecuencias de viajar a velocidades relativistas. Debido a la alta velocidad del muón, los efectos relativistas se vuelven significativos. Cuanto más rápido viaja el muón, más pronunciados se vuelven estos efectos, distorsionando nuestra percepción del tiempo. Aplicando la fórmula de dilatación del tiempo, utilizando un factor de Lorentz, gamma, de 3,20, la vida útil del muón observada desde la Tierra, se calcula en 7,05 microsegundos. Esto significa que desde nuestro punto de vista, el muón vive más de 3 veces más que en su propio marco de referencia. Este ejemplo enfatiza que a medida que las velocidades se acercan a la velocidad de la luz, la dilatación del tiempo se vuelve cada vez más significativa. Cuanto más se acerca un objeto a la velocidad de la luz, más parece estirarse el tiempo. La vida útil del muón parece considerablemente más larga desde la perspectiva de la Tierra debido a su alta velocidad. Este fenómeno es una consecuencia directa de los principios establecidos por la teoría de la relatividad de Einstein. Destaca el impacto dramático de los efectos relativistas en nuestra percepción del tiempo a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Sirve como un claro recordatorio de la naturaleza extraña y maravillosa de nuestro universo cuando se ve a través de la lente de la física moderna. Capítulo 8 La paradoja de los gemelos Una exploración alucinante del tiempo y el envejecimiento La paradoja de los gemelos, un experimento mental en relatividad especial, explora las complejas consecuencias de la dilatación del tiempo para el envejecimiento humano. Imagina dos gemelos idénticos. La paradoja de los gemelos